Hola, mi nombre es Paola Farías Holguín, profesora de Educación Básica y dirigente gremial de la Escuela David Ben Gurión. Me desempeño en la educación pública desde el año 2007 hasta la fecha y actualmente me estoy postulando al Consejo Local de Educación, Estamento Profesionales de la Educación. Me interesa ser consejera local porque desde mi trayectoria como docente y representante gremial comprometida en la educación pública puedo acoger las inquietudes y problemáticas e intereses de las comunidades docentes atendiendo siendo un canal de comunicación de un puente para los espacios laborales, colaborando en un espacio de diálogo efectivo y así tener mayor representatividad en el Consejo Local fortaleciendo la educación pública de la comuna. Colegas, los invito a participar en este proceso el 14 y 15 de noviembre para tener una mayor democratización en estos espacios de la educación pública.